Sí, en la secundaria de Oxford, a 45 millas al norte de Detroit en Michigan, y el tiroteo tuvo lugar hace aproximadamente dos horas y media, a la hora en la hora del almuerzo, hora local de Michigan, y hay, como se había comentado, informes de tres personas muertas. Se dice que las tres personas son estudiantes. También hubo otras seis heridos, incluido un maestro. Y la persona que disparó ha sido detenida y se nos dice que él, o, mejor dicho, esa persona, es un estudiante de 15 años, entonces, ha sido una situación muy, muy difícil en esta escuela, la secundaria de Oxford, a 45 millas al norte de Detroit, una secundaria que tiene unos 1,600 estudiantes, por lo que es una gran escuela. Michigan en sí es un estado de porte abierto, por lo que las armas son algo común, no en las escuelas, pero ciertamente en todo el estado, aunque tienes que tener 18 años para poder tener un arma. Hace poco tuvimos una actualización del sheriff local, aquí la tienen. Los agentes detuvieron a un sospechoso en los cinco minutos posteriores a la llamada original al 911, recuperaron una pistola del sospechoso. El sospechoso disparó varios tíos, hay varias víctimas. Es lamentable tener que informarles de que tenemos tres víctimas fallecidas en este momento, que se cree que son estudiantes. Tenemos otros seis a los que dispararon, uno era maestro de escuela. Todos están en hospitales locales recibiendo tratamiento por diversas lesiones. Para darles una idea del caos que debió de desarrollarse hace unas horas en esa escuela, se hicieron 100 llamadas al número de emergencias, en el espacio de solo unos minutos. Imagínense el caos tanto en la escuela como en la centralita, mientras recibían esas llamadas y trataron de averiguar qué estaba pasando. Según tenemos entendido, todavía están buscando en la escuela para ver si hay otras víctimas, pero como mencioné, tres estudiantes han muerto como consecuencia de este evento. Otras seis personas, incluido un maestro, resultaron heridas, el sospechoso está detenido. Debo decir que es una triste realidad en este país, que los tiroqueos escolares ocurran. Hemos informado sobre ellos tantas veces antes, aunque recientemente, en el transcurso de los últimos 18 meses, no han sido tan comunes. La razón de esto, por supuesto, es que los estudiantes han estado en casa, con educación desde casa por el coronavirus, pero ahora muchos han regresado a las escuelas. Y estamos viendo una vez más, esta cosa espantosa que sigue ocurriendo tantas veces en América. Una vez más, tres estudiantes muertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!